y tenemos una invitada de esas que decimos, pero cómo le ha alcanzado el tiempo. Uno dice, ¿qué es esta estatura que tiene esta mujer? O por Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar uno dice, ¿cómo le ha alcanzado el tiempo? Comunicadora social, reina, modelo, protagonista de grandes campañas en el país y en la ciudad. Vanessa Pulgarín, bienvenida a Vitrina Trendy. Muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Un gusto tenerte aquí con nosotros, porque siempre en Vitrina Trendy queremos tener personajes que nos cuenten esas historias trasbambalinas de la moda que hacen posible nuestra moda local en la ciudad. Correcto, pues mi experiencia ha sido maravillosa, porque la vida me ha llevado a ser modelo, a ser reina, también comunicadora, trabajar con las personas más vulnerables del país. Entonces eso ha hecho de mí una experiencia única y demasiado enriquecedora. ¿Fuiste reina hace tres años y representaste a Antioquia? En el 2017 representé el departamento de Antioquia, concursé en Cartagena, fue una experiencia inolvidable, no te imaginas el crecimiento como persona, lo que pasa antes en tu vida de ser reina a lo que es después, es completamente diferente. Yo puedo decir que antes de ser reina era una mujer, y después de ser reina me convertí en una mujer con muchísimas más cualidades, valorando muchísimo más las cosas que nos da la vida. Entonces, bueno, en el 2017 representé el departamento de Antioquia, concursé en Cartagena, y muy feliz me gané el título de reina de Colombia. Sí, ajá. Al obtener el título de reina de Colombia, voy y represento a Colombia en Miss International. Esta experiencia fue en Japón, y fue una experiencia hermosa, la cultura, el trato, la amabilidad de las personas que compartían con nosotras fue preciosa. Qué bonito. Vanesa, y también has vivido en Australia, porque veo que estos años te han rendido muchísimo, por eso decía eso ahorita en tu presentación, porque uno empieza a leer de tu historia, empieza a conocer de tus experiencias recientes, y dice, le has rendido. Tuve la oportunidad de vivir en Australia, viví un año y medio. Yo fui inicialmente a estudiar inglés, pero me encantó, y mi meta allá era modelar. Yo dije, bueno, yo vengo a aprender inglés, pero si yo quiero trabajar, a mí me gustaría ser modelo. Y pues la primera semana toqué puertas de modelaje, de agencias de modelo, y me llevé la grata sorpresa de que me aceptaron, y a la siguiente semana de estar en Australia, ya estaba trabajando. Ya estaba trabajando. Hice un comer... Mi primer trabajo en Australia fue un comercial para Nike, imagínate. No sabía casi inglés, las direcciones del director eran como por señas, pero a mí no me importó. Yo dije, no sé, pero acá lo sacamos. Sí. Y fue muy, muy, muy gratificante. Pero es que, o sea, tenemos que resaltar una cosa, es que no tiene que ser muy difícil para una mujer como tú, que aparte tiene las tallas, la estatura, y la belleza que en el mundo esperan que tengan las mujeres latinas para convertirlas en una, en la belleza que ellos van a adoptar como el look internacional, porque para nosotros el look internacional es cuando llegan las personas de afuera que llegan rubias, no sé qué. Sí. Que el ojo azul, afuera en Australia esperan que esa belleza internacional sea una mujer de este tamaño con la piel canela. El pelo oscuro. Con el pelo oscuro, no hay duda. O sea, todos, yo conozco a Vanessa hace muchos años. Y sé que es una excelente modelo, es muy bella, trabaja, es una profesional incansable en su carrera, lo hace muy bien y eso hace saber que puedes ser como modelo un producto de exportación. Maravilloso, es que lo hablamos así, porque es un producto de exportación para trabajar en el campo internacional del modelaje. Entonces, mira que lo que estás diciendo, cuando yo llegué a Australia, tuve un casting para el Mercedes Fashion Week. Cuando yo llegué al casting, todas las mujeres eran altas, delgadas, monas de ojos claros, con unos rasgos hermosos. Yo llegué al casting, me senté y dije, Dios mío, ¿yo qué hago acá? Pues estoy haciendo el ridículo. Yo, mira, yo no, y no, 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 ¿yo acá qué hago? Pues una amiguita llegó, me dijo, no importa, usted va a hacer su casting, que todas las bellezas son diferentes y uno tiene que ser seguro de lo que es. Ese fue un mensaje muy bonito que me dio la vida. Pues hice el casting y quedé, pasé y pues fue una noticia muy, muy, muy enriquecedora, porque estar en el Mercedes Fashion Week de Sydney es una experiencia muy importante. Entonces, mira que uno cree que no, pero sí. Eso que acabas de decirnos, que nos acaba de decir Vanessa aquí en el programa, yo quisiera que retumbara y se quedara grabado en la memoria de todos ustedes. Todas las bellezas son bellas, todas las bellezas son bellezas, todas se valen, todos y más, vuelvo y lo digo, ya lo he dicho en otros programas, el mundo de la belleza, de la moda y de la publicidad ha tenido una apertura tan grande que nos ha hecho entender y nos ha hecho saber el mensaje es, todos valemos. Completamente. Muchas veces cuando nosotras estamos en este medio, nos enfrentamos a situaciones que de pronto dudas en algún momento de lo que eres, pero es muy importante y creo que es fundamental a la hora de cualquier trabajo estar muy seguros de lo que somos, porque eso es lo que nos llevará al siguiente paso, a ser exitosos, a que todo lo que hagamos lo hagamos con amor y con seguridad, porque si tú eres vulnerable, pues te pueden manipular y es muy importante que no nos dejemos manipular, sino que estemos seguros de lo que somos y siempre diciéndoselo a las personas, así soy yo, te gusta, mira lo que soy y amarnos muchísimo. Pues todos nos tenemos que amar porque todos somos diferentes, bellezas diferentes, no le vamos a parecer hermoso a todas las personas, pero desde que nosotros nos amemos no importa a los demás. Completamente de acuerdo, Vanessa. Vani, yo he visto que no has parado. Si estoy sorprendida con lo que has logrado hasta ahora en tan corto tiempo, no has parado, creo que ahora antes de venirte para acá estabas haciendo una campaña, unas fotografías o me equivoco. Sí, estaba trabajando, salí corriendo y yo que me dé el tiempo porque fue muy justo, estaba trabajando, estaba haciendo unas fotos para una campaña, bueno, ya salen en un mesecito, entonces va a ser sorpresita. Ay, qué bueno, eso me alegra mucho y sobre todo sabes que me emociona mucho, Vanessa, saber que la moda local está vigente, que se están creando colecciones, que ya se están haciendo sesiones fotográficas, lookbooks o shootings, como se dice en el medio. Aquí mi amigo, mi vecino, me mira con mucha atención porque él no ha parado, él también yo creo que prácticamente soltó el maletín de trabajo y vino. Y usted no sabe lo bonito y lo emocionante que es preguntarle a alguien cómo te está yendo y que te digan bien. Muy bien. Muy bien, con mucho trabajo. Sí. Estás vendiendo, sí. Y yo en estos días que saludé a Yair me dijo, no he parado con las marcas, con mis clientes. Bendito Dios, así ha sido, así fue hoy. Yo también antes de venir a grabar, todavía hoy estaba dándole duro a proyectos que en este momento estamos adelantando porque como estuvimos quietos tanto tiempo, tenemos que avanzar en este mundo de la moda y adelantarnos para que el cierre de año tengamos las campañas listas, los proyectos de moda listos. Ahí. ¡Suscríbete! 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 Tienes la palabra tú. yo te iba a decir que a mí también me parece que Vanessa no es convencional con sus 178 porque ese largo de esas piernas no es normal no es normal y yo era aquí mirando y yo debía ver un truco 178 no, ella sí tiene unas piernas que son kilométricas que son muy bonitas sin duda alguna y lo vemos en tus redes sociales porque Vanessa es una mujer que comparte en sus redes sociales cómo se cuida, comparte sus rutinas de ejercicio, de alimentación y esto es muy chévere porque yo creo que comparte una buena información para las chicas ¿sabes que me gusta eso que dices? que ella comparta esa información y diga yo hago esto me alimento así, me cuido de tal manera que no es magia porque es que muchas veces dicen ahí gracias a la genética no amiga, la genética la podemos cambiar por disciplina o no Vanessa correcto, yo creo que es muy importante una buena alimentación no por una dieta, no por tener el cuerpo perfecto sino más por la salud por la salud por cómo está mi cuerpo internamente entonces yo creo que es muy importante enfocarnos en cuidarnos qué bonito y qué bonito que tú lo destaques así de esa manera porque como lo hemos sostenido muchas veces aquí en Vitrina Trendy se trata de ser generosos con el conocimiento con los aprendizajes y Vanessa lo dijo desde el comienzo ella llegó al concurso en Cartagena siendo una persona y volvió siendo otra yo creo que ahí la palabra disciplina era fundamental y tú lo sabes también como dueño de una agencia de modelos que ese ingrediente y ese atributo es fundamental en la carrera de cualquier modelo sí, eso que ella nos acaba de compartir es totalmente cierto, tiene toda la razón y es lo más justo decirlo de esa manera es que el cuidado del cuerpo el cuidado con la alimentación y con rutinas de ejercicio y con la limpieza de la piel y cuidado del cabello más que por el tema de quiero pertenecer o quiero estar dentro de un canon de belleza es porque es que mi cuerpo se merece ser cuidado no importa la talla mira yo me he encontrado en este negocio de la moda en este mundo de la moda con gente que nos dice y me encanta esta modelo pero oye no es que es muy delgada y hablamos con la modelo y nos dice pero es que mira yo no tengo la culpa yo no tengo la culpa de ser si me como tres platos de sancocho y no me tocan 100% porque soy una mujer que primero esta es mi contextura física yo hago ejercicio y esto hace que sea una chica que para la gente está fuera de los canones de belleza pero eso es algo que se está disolviendo que se ha roto y se está quebrando y yo apoyo totalmente eso que las mujeres tienen este largo de estas piernas pero no porque se las mandaron a cortar y alargar el hueso que tienen estas piernas así de torneadas es porque aparte las cuidan cuidan su cuerpo como su instrumento de trabajo porque quieren estar bien así para las campañas, para los clientes entonces eso que tú dices nos tenemos que cuidar es porque primero la salud y esa salud se refleja en todo 100% creo que antes de uno llegar a situaciones extremas por tener un físico que uno cree que es el ideal porque es entre comillas no hay algo ideal es muy importante estar sanos estar saludables y que escuchemos nuestro cuerpo el cuerpo habla el cuerpo te dice qué es lo que te debes comer qué es lo que no debes comer qué es lo que le funciona qué es lo que no le funciona todas las personas van a tener un punto de vista muy diferente tú debes escuchar tu cuerpo y aparte Beatriz eso que nos acaba de decir también es muy cierto es que es que cuando haces así entre comillas es que tú crees tú eres quien se está metiendo realmente dentro de esos cálones que ya no existen es un imaginario que tú tienes en la cabeza que sea un objetivo total personal es diferente que una persona diga mi objetivo personal es tener las piernas más bonitas y me las voy a cuidar entonces así cuéntanos tú a nosotros y a nuestros televidentes de Vitrina Trendy unos compártenos algunos truquitos que tienes que tener bastantes unos dos o tres truquitos de de tus rutinas bueno yo creo que para mí es fundamental el ejercicio porque cuando tú empiezas con el ejercicio el chip del cerebro cambia completamente tú tienes energía te da hambre y aparte la actitud con la que ves la vida cambia pues es como si el cerebro segrega dopamina entonces claro la energía muy clave la alimentación yo soy una persona que no lo hago por lo que les estaba contando por estar delgada o por un físico sino que me cuido es más por mi parte interna el azúcar yo no consumo casi azúcar pues realmente es casi que eliminada de mi dieta y algo que también es fundamental es lo más fundamental es amarme yo me levanto me despierto y digo gracias Dios porque estoy completa gracias Dios porque tengo vida creo que es lo más fundamental amarnos y agradecer ya la gratitud gratitud y sabes que los médicos lo dicen mucho muchos médicos te recomiendan especialistas de la medicina física y de la medicina mental insisten mucho en eso en la actitud en tu repetirte en tu mandarte mensajes positivos en decirte que las cosas van a estar bien en celebrar un día soleado una tarde bonita en hacer vidas sociales muy importante eso también en tener personas a quienes creer y que te quieran a ti también yo soy de las personas soy de esos que se despiertan lo primero que hago es hacer mis oraciones en las que incluyo las gracias que le doy a Dios siempre por mi vida y le digo como gracias por este día más de vida y le pido que me ayude a tener un día maravilloso le digo ya que me diste la vida ayúdame a que sea bonita sí ayúdame a que yo la lleve a un punto hoy a que sea bonita a que logre objetivos consiga trabajo consiga para mis modelos y para mi familia cosas bonitas interesantes y te lo juro que yo de verdad lo tengo también como una cosa salomónica en mi vida y es la gratitud con Dios la gratitud con la vida una sonrisa temprano mi pastilla la tiroides y empezó el día y empezó el día a mí me gusta todos los días yo siempre doy gracias también y pido amor luz y bondad y la pido para mí y que las demás personas la traigan también a mi vida creo que eso es fundamental y estoy segura que si ustedes hacen eso el día es diferente pues desde que uno empieza agradeciendo ya cambio el día ya el día va a ser muy positivo todo lo que va a traer va a ser bueno entonces hay que siempre tener esos hábitos positivos chau 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 chau